Hola amigos, compañeros, les traigo esta pequeña exposición sobre las habilidades lingüísticas que adquiere un alumno de secundaria basado en la conversación. Esta pequeña exposición que les presento está basada en una lectura de María Victoria Reisabal llamada la comunicación oral y escrita. Nos dicen que la conversación entre los escolares también es fundamental para facilitar su desarrollo, adaptación y papel social. A los alumnos de secundaria les gusta mucho platicar en clase, les gusta hablar de sus experiencias y sus vivencias. Sobre todo, digamos, si es un lunes, les gusta platicar mucho sobre todo lo que vivieron el fin de semana. Pero estas conversaciones no tendrán una utilidad didáctica si el trabajo que se hace sobre ella no tiene objetivos precisos y contenidos concretos y posteriormente se reflexiona sobre estas conversaciones y su tratamiento. Un aspecto esencial para desarrollar el potencial cognitivo-lingüístico de los alumnos se basa en la constatación que ya hemos indicado de que deben adquirir las destrezas para realizar preguntas. Casi todos los alumnos o todas las personas dan por sentado que saben preguntar. Pero esta lectura o esta autora, María Victoria Reisabal, nos propone que la habilidad para hacer preguntas importantes también es una habilidad que se desarrolla y de la cual se puede aprender porque esta habilidad nos va a enseñar no solamente a realizar preguntas primarias en las que se pueda contestar solamente sí o no o que se solicite autorización, alguna instrucción o informaciones elementales como números telefónicos o tipos de comida. La autora nos dice que una pregunta sencilla sería cuántos años tienes al que la respuesta solamente va a ser un número y una pregunta más compleja sería qué se siente tener tu edad o cómo te imaginabas hace 5 años a esta edad para obtener más información sobre nuestro interlocutor. Entonces estas preguntas nos llevan a profundizar sobre algún tema. Piden explicaciones sobre conductas, valores, se busca comprender algún mecanismo, algún pensamiento o alguna acción. Aquí el tratamiento de la entrevista resulta especialmente relevante. No podemos olvidar que la conversación es el primer medio por el que se aprende a utilizar el lenguaje y mediante la conversación elaborada el conocimiento del sistema lingüístico. La conversación constituirá el uso del lenguaje más inmediato y versátil para comunicarse con otras personas durante el resto de la vida. La conversación pues es un elemento lingüístico que no se debe despreciar ni menospreciar pues es la base de muchos aprendizajes futuros o del entendimiento de muchas cuestiones. Y entre las conversaciones también hay niveles. Hay un tipo de conversación al que se le llama charla o tertulia que regularmente se cree que solo tiene la utilidad de entretener o de hacer pasar un momento pasajero a los que están desarrollando esta tertulia. Pero esta charla con los demás ayuda también a realizar mejores y más comprensivas lecturas. Por eso estas tertulias, sobre todo si son de algún libro que se está leyendo enriquece mucho el acercamiento que están teniendo las personas que están leyendo los libros pues con estas lecturas. Lo mismo que orientar en la escritura, las tertulias también pueden servir para orientar en la escritura. Mediante conversaciones, diálogos o debates se puede enseñar a usar los índices, la utilidad y el manejo de diccionarios, enciclopedias y algunas obras, atendiendo a distintos criterios. Los estudiantes pueden mejorar sus habilidades para escribir y para leer o cualquier otra técnica, hablando y consultando sobre alternativas de trabajo más eficaces y los modos de realizarlas, bien con su profesor, con su tutor o con sus mismos pares, con sus compañeros que dominen más o mayor cantidad de técnicas de lectura o de escritura. También lo pueden realizar con sus padres o con sus hermanos. Por eso, los alumnos de secundaria que están leyendo un libro, es importante que no solamente lo lean en la escuela, sino que se lo lleven a su casa, que platiquen con sus hermanos o con sus papás del libro que están leyendo, incluso que se los presten y que si es posible los padres de familia estén leyendo el mismo libro al mismo tiempo para que lo puedan comentar con sus hijos, con los alumnos. Entonces, este video pues trata del desarrollo de habilidades lingüísticas en la escuela secundaria y las habilidades lingüísticas son la escritura, la lectura, saber escuchar, saber hablar y todas estas habilidades ayudan a ordenar los pensamientos. Y dentro de estas habilidades, pues, en esta exposición, mantenemos que la conversación es un elemento importante para desarrollar estas habilidades lingüísticas. Otra actividad interesante consiste en dar a cada alumno la copia de un diálogo en la que se haya borrado la intervención de alguno de los interlocutores y pedir que se rellene oralmente lo que falta. Mediante una conversación rica, cualquiera puede llegar a comprender mejor no solo su pensamiento, sino también sus sentimientos, sus emociones e incluso encontrar más adecuados, más precisos y estéticos canales de expresiones. Estas habilidades lingüísticas, pues, no solo nos ayudan a la comprensión lectora o a poder escribir o redactar mejor un texto, sino que también nos van a ayudar a organizar mejor nuestros pensamientos y a entender mejor nuestras emociones. Pues, en ocasiones una persona puede decir, siento algo, pero no sé exactamente qué siento. Y estas habilidades lingüísticas nos dan más elementos para poder decirnos a nosotros mismos o decirles a los demás lo que estamos sintiendo. Entonces, estas habilidades lingüísticas, además de ayudarnos a expresarnos mejor, en muchas ocasiones nos hacen que podamos entender la riqueza de una vivencia. Pues, esta puede depender de cuánto y cómo sepamos nombrarla. La profundidad de nuestras observaciones, por ejemplo, está relacionada al menos en parte con la habilidad que posea el sujeto en su uso del lenguaje para informarse, describirse de lo que ve, siente y de ello puede depender el repertorio de estrategias lingüísticas que se dominen. Hay una enorme gradación entre la capacidad de nominar o de nombrar y de reflexionar verbalmente sobre los conceptos o aspectos de lo contemplado. Bueno, hasta aquí este video sobre el desarrollo de habilidades lingüísticas en la escuela secundaria. Nos basamos solamente en un aspecto, en el aspecto de la importancia de la conservación, de la conversación, aunque lo ampliamos un poco más a la lectura y a las habilidades lingüísticas que nos pueden ayudar en diferentes aspectos de la vida. Todo esto basado en un texto de María Victoria Reisabal, como ya les dije, llamado la comunicación oral y su didáctica. Les pido disculpas por las veces que estuve tosiendo o que se me iba la voz. Esta es una época en Zacatecas muy fría en la que las enfermedades están a la orden del día. Bueno, hasta luego. Nos estamos viendo. Saludos.